Uy, qué buen golpe, pero vamos a analizar las fases del atropellamiento. Ponte crimi. Colegas, ¿cómo están? Yo soy el investigador forense y bienvenidos a este espacio dedicado a las ciencias forenses. Como ya viste en el video, hoy vamos a analizar esta colisión entre un vehículo y una moto, en el que dentro de estas ciencias será la disciplina de hechos de tránsito terrestre que nos apoyará para poder realizar los exámenes técnicos científicos para poder determinar la dinámica. Primeramente observamos al sujeto que va tranquilamente desplazándose en su motocicleta, pero de pronto recibe un impacto por la parte trasera. Y si bien es una colisión vehicular y también obviamente iba una persona, esto sería como primera fase, se llamaría contacto o choque. Cuando el vehículo, por ejemplo, golpea la moto, se produce una transferencia de energía cinética. Obviamente sabemos que los principios de conservación de la energía y el impulso entran en juego, dando lugar a la deformación de la moto y consiguiente movimiento de los vehículos imboruclados. Ahora vemos que el sujeto sale disparado, por lo que cumple la segunda fase, que es la de proyección. Esta es básicamente la transferencia de energía que llevaba el coche al sujeto. Y después de esta fase puede ocurrir, por ejemplo, que el vehículo frene y caiga sobre el asfalto, pero aquí cayó la persona sobre el vehículo, por lo que la tercera fase se le llamaría así, caída. Esta persona puede caer en la cubierta del motor o bien puede ser lanzada a una gran altura y poder caer en el asfalto. Y desde aquí la persona ya podría sufrir muchísimos daños colaterales. Y la cuarta fase es esta, la del arrastre, que es básicamente lo que está haciendo en este momento la moto. Pero si fuera la persona, esta se desplazaría sobre la superficie de circulación debido a la energía que le transmite el vehículo debido al impacto. Y la última fase, que no siempre se cumple, es la del aplastamiento. Y esta se concibe como el momento en el que el vehículo pasa por encima del cuerpo y se caracteriza porque se pueden encontrar marcas de llantas en la piel que produce el patrón de la banda de rodamiento. Y finalmente examinaremos las marcas y las evidencias dejadas en el escenario. Los patrones de deformación de la moto en el vehículo junto con la trayectoria, las huellas de frenado, los daños proporcionados, son pistas vitales para poder reconstruir el evento. Y la labor de los expertos forenses en hechos de tránsito en la escena es fundamental para poder comprender la secuencia de todos estos eventos y determinar las responsabilidades conforme a lo que decida el juez. ¿Y a ti, te gustaría realizar este tipo de dictámenes? Házmelo saber en los comentarios y no te olvides seguirme en esta y en todas las redes sociales. Yo soy el investigador forense y recuerda, ponte crimi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!